¿Qué narices...? ¡Oh! ¡Ten se está siguiendo útil! ¡Me estás llevando volando por primera vez! Gracias, Tails, por ser útil. Vale, lo he conseguido. Y he guardado. Tengo la esmeralda... Bueno, la naranja. Da igual, antes teníamos la rosa, ahora tenemos la naranja. Tenemos una. Bien. Y ahora he guardado, así que vamos a empezar desde Aquatic Rain. ¡Bien! Así era por arriba. ¡Cuidado! ¿Veis? Esto me referia. Ahora le damos aquí... y seguimos. Vamos a usar otra vez, la esmeralda naranja. ¡Oh, bien, otra esmeralda! Esto no me suena. Cha-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Eh, vamos a pasar así... Sí... Nos vamos a pasar así todo el video, ¿verdad? Vale. ¡Vamos... Venga! Vamos a ver. A ver... A ver rings. a ver reynx vale ya está ya no morimos ahora seguimos o estos picharracos supe puedo hablar tales no te necesito maldito bicho estúpido de verdad no sabes si son pinchos de verdad y no se muere sabes lo peor no sonic no no vale otro bicharraco de éstos a ver si nos pasamos la zona los todos los monstruos de esta zona los odio hombre otra cosa de ui y pez ha muerto chicos que se fastidie checkpoint y mirar el sonic manía estilo sonic manía un que susto malo vamos para arriba ahora 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 muy bien sonic estúpido bicho de verdad no venga venga algo más no y desde aquí vamos a dejar esto por aquí venga la esmeralda otra vez y que sí que sí que tenemos una esmeralda del caos nos quedan seis no me digas venga y tezno muere por los pinchos sabéis bueno voy a tener que ir dejándolo sabéis para que no la rabia porque no vais a ver casi nada de esto no sé a lo mejor sube otra parte cortísima bueno tío ese bicho está puesto a mala leche muy mal sega muy mal sega curiosa dios mira te la porra macho ya es que metí hasta la nariz en ese bicho no y ahora esto sabes no 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 bien si hubiera como me llevaba tales volando ponme en los comentarios si lo sabéis como se hacía para que tales volase y estos bichos de verdad me tienen hasta las narices vamos tales que haces se ha vengado de mí porque antes lo maté no no lo maté se fue él yo p y y vale vamos a guardar uy mira se calzón y que hay guardamos por si acaso no o invencibilidad perfecto ahora sí que os vais a cagar que no no ahora no hay monstruos no no claro soy invencible para que van a venir monstruos verdad así tú vas a venir aquí corrientes que se me acabe la invencibilidad muere ay no muer bueno al menos no me mata ah pues me he matado a alguien y tú eres un pesado macho no venga todavía me mata venga hasta luego pesado hola será por aquí no 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 y ahora por el ring ahora por el ring tales cárgatelo si me gusta y tú muere ya venga ya dios cuánto queda macho estoy perdiendo más rings en esta zona que todas las cosas venga gracias por saltar crack pero no me mandes para ahí estúpido muelle no 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 sonic sonic que haces imbécil imbécil uy estáis al ahí estáis ha muerto chicos da igual deberías infinitas total mola vamos por aquí yupi bueno pues vamos por arriba voy a volver a guardar porque estoy viniendo a venir estoy viniendo a venir estoy viniendo a hablar no da igual vamos por abajo no no ahora muere vamos sal si me gusta no no ahora que te mueras ya macho hasta luego no lo voy a venir lo sabía bien el escudo de fuego checkpoint por fin tampoco me sirve mucho es decir si me matas a comer juego oh jefe ya oh la porra eckman ah se acabó ya que bien eckman que estás haciendo con este mundo macho dios cuando queda este nivel no uff menos mal que está pasando dios y me está machacando el ruido de que eckman está delgando este mundo dios ayuda oh eh mira vamos a ver que hay por aquí bonus stage oh bueno pues nos vamos a casino night de sonic 2 no eckman no no que bien gracias eckman porque han metido a eckman en este casino macho ahora otra vez otra vez no 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 paso de esta fase macho donde se la meta aquí a la porra arbel garden zone ah bien no me quedo sin rings perfecto por aquí me has quitado el escudo del fuego macho es que lo mato eh lo mato venga la voy a venir en medio tiempo te vas a ir a la porra eh volvemos a guardar un poco aburrido lo sé pero es mejor así por lo menos para mí eh vale esto ya es el final no hola eckman por tercera vez no venga cuando te queda quieres morir ya oh que narices te ves estás siguiendo útil me estás llevando volando por primera vez gracias tales por ser útil gracias tales por ah vale me deja vivir no no tengo remix adios bien tales eres útil incredible porras aquí no ha pasado nada tales está siendo útil chicos muy bien tales si me dije porras estabas volando tío quiero intentarlo no a ver que estoy ajustando la cámara ahora quiero intentarlo como para que tales me lleve volando a ver a lo mejor si mantengo pulsado x tales van aquí tales bien muy bien tales no tales tales que me lleves volando tales 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 bueno bueno venga muere muere muy bien tales muere otra vez bien de la otra me da un mensaje paso dios muy bien tales tú puedes vamos no otra vez no me he quedado sin rings que bien vale me he tirado tales se tira por mi macho es un buen compañero gracias tales pero si pudieras volar en las fases normales estaría súper bien sabes no tales uff chaval pensé que me caía no 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 tales 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 deja tirarte pelos ecman vale por dónde vas a venir por aquí pues yo te mato vale voy a guardar otra vez pues no quiero perder aquí esto pues estoy sin ningún anillo sabes hola ecman tales tales aclárate veis a esto me refería ahora cargamos y hacemos otra vez tales tales muy bien tales uff ecman para ya de matar a tales eh y a mí también ya de paso vamos tales tú puedes eres útil por primera vez no macho es que es que es que lo pone la traición lo pone justo cuando por donde sale tales no jovar macho pobre tales lo pasa mal ya lo está diciendo dios que está haciendo sonic no tales vale ahora sí estela buena va a salir por aquí lo presiento ah pues no pueda salir por otro lado vale cuando vas a salir ahora seguro que lo dice eso tiene que ser un código por aquí no madre donde este jefe que te mueras ya por fin de la porra muy bien tales es la power of teamwork uy ahora adiós ya no me deja caerme muy bien tales lo 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 te insisto que estar agotado macho es decir carnival night bueno esto ya lo haremos en otra fase vamos a agotar así que espero que os haya gustado darle like comentar suscribíos y hasta la próxima adiós no 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 no